Mi nombre es Aristides Martín Alfonso, tengo 83 años, nací en Zutatenza pero me crié en Berbeo, Boyacá. Yo soy boyacense. Me vine para la costa porque tuve que venir a pagar servicio militar y yo preferí pagarlo en la Armada ya que yo el servicio militar lo pagué en la Escuela de Grometes en Barranquilla y después ya seguí la carrera naval y cuando ya terminé mi servicio pues ya para esa fecha me había casado con una niña que es de aquí de Cincelejo. Cuando sucedieron las otras corralejas que fueron del año 80 prácticamente llevaba llevaba como 5 años de estar viviendo aquí en Cincelejo como aquí las corralejas tenían mucha fama y siguen teniendo todavía. Ese día nos fuimos a ver los toros en los palcos que eran de tres pisos y pues yo me fui con todos los hijos, la señora, todos nos fuimos a la corraleja. Solamente dejó de ir allá uno de los hijos míos que no quiso ir porque no le llamaba la atención el asunto de los toros. Nosotros nos fuimos hasta el último piso de una de las corralejas porque yo dije que en caso de que se llegaran a caer, que no caíamos debajo de la gente sino que quedamos encima, que si íbamos a sufrir menos. Pero son de aquellas cosas que a uno se le ocurren pensando no en que iba a suceder algo, sino por aquello como de sacarle chiste a las cosas. Y vamos a ver qué sucedió, que se cayó la corraleja. Un aguacero pero tremendo que cayó. Nosotros en el palco que estábamos, estaba en el palco siguiente que seguía nuestro. Ese se cayó totalmente que nosotros quedamos, vimos viendo todos los toros que estaban en la, que estaban en la corraleja. Y de casualidad los toros que estaban toreando en ese día, en ese momento, no... No, es decir, se paralizaron prácticamente. De ver también sería la caída de los palcos. Se quedaron quietos totalmente, asostados, que no se movían para ninguna parte. Y la gente, pues, botándose desde arriba del piso, de arriba hacia abajo. La escalera por donde nosotros habíamos subido se cayó en la... con la... con la... con el palco que nos seguía a nosotros. Las escaleras se cayeron y tuvimos que bajarnos, fue colgando, y la gente que estaba abajo nos iba recibiendo y nos iba pasando para el otro piso hasta que llegábamos abajo. En medio del aguacero y en medio del susto, lo hacía uno como tirarse de arriba al suelo y caer como fuera. Pero eso lo hacíamos, digamos, los hombres. Las mujeres tenían que ser siempre ayudadas porque no... no podían a... a tirarse de arriba hacia abajo, a tirarse al suelo, sino que las iban recibiendo y las iban colocando en el piso. Y ya en el... en el piso, ya abajo, eh... emprendimos la avenida para acá, para la casa. Eh... nosotros... estábamos, pues, corriendo preocupados por... por los hijos. Los hijos también asustados de ver... de ver, pues, la... lo que había sucedido. Y sobre todo, pues, huyéndole a los toros que no nos fueran a... a... a seguir, pues, en la... en la carrera así acá. Pero no, afortunadamente no pasó nada de eso. Los toros se quedaron quietos. Los fueron encerrando en su... en sus corralejas y no sucedió más nada. sino que, pues, ya... esperaba que pasara el aguacero. Para empezar a organizar todo lo que había... lo que se había caído. Y a organizar los toros también para sacarlos de... de allá de la corraleja. Pues, eh... la realidad es que... como razones... pues... no había ninguna. La única razón que daban era... de que... habían sido los... los palcos... hechos con... con muy poca base de profundidad de los... los palos que los sostenían... con muy poca profundidad. Y entonces, tan pronto el agua empezó a... a penetrarles... pues, ellos se fueron... el peso... lo fueron inclinando, lo fueron inclinando... hasta que se cayeron. Así que esa... esa era la... la razón que había... para... para... para esa... esa caída de... Pues, eh... por mi parte ya no... no me llama la atención ya esa... no... no estoy de acuerdo ya porque... 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 por eso se necesita pues... que... que haga un... que las hagan... con bastante... con bastante... cuidado... y bastante profundidad en el piso para... para que no vuelva a suceder eso. Pero... pero... es preferible ir... digamos... es preferible... los toros de... digamos... de casta... en la... en... en... digamos... en la... no en Corraleja... sino en... en Plaza de Toros. Música... 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 Música...